Bueno, muchas gracias a Cristian Nel por haberme invitado a esta actualización en Rosacia. La idea de esta presentación es recorrer por unos minutos la actualización en el manejo de la Rosacia. En realidad lo que quiero hacer es una charla resumida para que luego haya una sesión de preguntas que yo creo que va a ser mucho más instructiva que una charla de unos 15 minutos o 20 minutos que es la que yo voy a dictar. Hace 20 años, si me hubieran preguntado cuál es la frecuencia del manejo de Rosacia y me lo preguntaron, que me lo preguntó de la industria farmacéutica, le dije, mira, yo veo uno o dos pacientes a la semana. Hoy puedo decir que veo diariamente a un paciente con Rosacia. Hay muchísimas celebridades que ustedes pueden ver día a día que sufren de la enfermedad. Y para entender un poco lo que es Rosacia, que es un cajón desastre, donde metemos muchas afecciones y que en algún momento a lo mejor van a estar hasta separadas, podríamos decir que es una afección inflamatoria, crónica, que afecta especialmente la cara, aunque no solamente, con dificultades para caracterizarla y fronteras poco definidas con otras enfermedades. Para muchos más que una enfermedad es un síndrome y cada factor y su incidencia hacen que pueda tener ese espectro clínico y por lo tanto una estrategia terapéutica diferente del espectro. Los puntos comprobados, y esto lo vamos a ver porque es complejo la fisiopatogenia, la Rosacia, solamente voy a hacer un vuelo rasante. Primero que las personas más afectadas son los provenientes del norte de Europa. Un tercio de los pacientes con Rosacia tienen antecedentes familiares, por lo tanto la genética es un factor a tomar en cuenta, aparece más frecuentemente después de la pubertad, aunque puede haber Rosacia infantil. Cuando esas glándulas se basan ya están totalmente desarrolladas, hay que tener en cuenta que el aumento de la expresión del téctido antinicrobiano de catilicidina, llamado el famoso CAM, está relacionado con la patogenia de la Rosacia, que desde el punto de vista inmunológico, el top light receptor 1 y el 2 son claves en ese reconocimiento de los factores desencadenantes por esa reactividad vascular, llámese radiación ultravioleta, llámese calor, frío, estrés, alimentos quitantes, microbios, y sobre todo detrás de todo ello está el sistema inmune. En la patogénesis también encontramos aumento de la respuesta al estrés celular relacionado con el retículo endocamático, que está mediado a través de una mayor cantidad de esfingosina 1-fosfato, en esa señalización en la piel que está acompañada, como dijimos al principio, por la genética, los cambios neurovasculares, la reactividad de los factores externos, la respuesta inmune, y los cambios en la microbiota. Todo ese puzzle es Rosacia desde el punto de vista fisiopatogénico. Los pacientes con Rosacia pueden tener comorbilidades sistémicas, incluyendo enfermedad del tracto gastrointestinal, por ejemplo, enfermedad por reflujo gastroesofágico, gastritis, enfermedad de Crohn, colitis ulcerosa, enfermedad celíaca, y bacterias del intestino delgado, como es el síndrome de sobrecrecimiento. Todo ello vincula un poco a la Rosacia con el intestino. Además, la microbiota intestinal ha demostrado que influye en la homeopásia en la piel, en muchas enfermedades, ya sea directamente en caso de ruptura de la barrera intestinal o indirectamente a través de la modulación de la inmunidad sistémica o generando ácidos grasos de cadena córnea. Eso lo vamos a dejar por ahí, lo de la microbiota. Más tarde lo volvemos a tocar. Y esta sería la clasificación. Es la clasificación que nosotros tenemos que manejar. Es la clasificación del grupo iberolatinoamericano de estudios de la rosacia, del acné y de otras afecciones, donde vamos a encontrar signos que permiten hacer el diagnóstico irrefutable y eso es la rinofima y el eritema persistente con esos episodios de intensificación centrofacial. En criterios principales, como es el enrojecimiento, las inflamaciones apolocustulosas que no tienen comedón, pero que exista un comedón no lo va a excluir. Telajectasias, pero no las telagestasias que aparecen en las alas nasales, que no son patognomónicas de la rosacia. Manifestaciones oculares como telagestasias en la conjuntiva, hefaritis, keratitis, conjuntivitis. Y unos signos menores, que sería la sensación de ardor, el hormigueo, la sensación de piel seca. Y esto, todo esto nos va a dar la clasificación, que nosotros la dividimos en formas clásicas o subtipos, formas especiales y variantes. Y esto es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta porque hay sutilezas de cambios terapéuticos entre una y otra. ¿Cómo manejar un paciente con rosacea? Primero, evitar que el paciente tenga factores exógenos que lo exacerben o lo empeoren. Condimentos, vino tinto, comidas muy calientes, cigarrillos, ambientes calientes y húmeros, sol, ejercicios extremos, estrés, cosméticos que no sean para piel intolerante, vasodilatadores. En realidad, todo ello, y muchos más, pueden de alguna forma disparar una crisis de cara roja. Debe ser utilizado productos de poco porcentaje raso. El paciente debe usarlo en el cuidado de ese diario que debe hacerse. Usar cremas emulsificadas o cremas lamelares. Ceramidas, la rosacea, es una afección que hoy en día es muy frecuente. No es lo que hace 20 años había. Es hoy en día un síndrome más que una enfermedad. Una serie de problemas un poco diferentes uno del otro. Pero todo ello ha formado ese cajón desastre que se llama, como le dije anteriormente, rosacea. Que la fisiopatogenia tiene la genética, los cambios neurovasculares, la reactividad vascular anormal, el estrés en el retículo endoplasmático, los cambios en el sistema inmune, especialmente el tol-like receptor 1 y 2, y esa inflamación crónica y fibrosis que puede producir. Tiene comorbilidades, muchas de ellas, la mayoría relacionadas con el intestino, y por eso es que se piensa que puede haber una conexión de alguna forma entre rosacea y problemas digestivos. Y que para todo ello necesitamos hacer un diagnóstico claro de rosacea. Se confunde, tiene fronteras con tejas, con dermatitis seborrita, con acné, a veces hasta con lupus agudo. Entonces se confunde la rosacea con algunas enfermedades. Uno tiene que tener criterios claros. Ya lo dije, el que quiera aparece en la primera diapositiva, mi correo, y yo le puedo mandar la charla de alguna forma. Tiene una clasificación, que es la clasificación del grupo ibero-latinoamericano, que es la que nosotros manejamos en formas clásicas, especiales y variantes. Esa es, claro, para poder hacer una buena terapia. Hay unos factores externos que también tenemos que tomar en cuenta. Y vamos entonces a usar productos para el cuidado de la piel, productos cosmeséuticos, y vamos a usar productos terapéuticos, tópicos, sistémicos, y de domicilio, y de consultorio. De los cuidados de la piel, estarían las cremas de suelo de emulsificantes, las ceramidas, los aceites poliensaturados, el uso de dimetipona, usar limpiadores, especialmente cindex, libres de jabón, y usar fundaciones con silicona. La protección solar, ya que empezamos ya donde los había dejado, es imprescindible, especialmente utilizar protectores solares que sean para UVB, de alrededor de 15 a 30 contra UVB, el factor de protección, y que tengan micropigmentos, es muy importante, con óxido de titanio, y óxido de zinc. De esos dermocosméticos especiales para pacientes con rosácea, tenemos que utilizar, o podemos utilizar, aditivos calmantes de la piel, antiinflamatorios, estabilizadores de vasos capilares, con, por ejemplo, con amamelis o con caléndula, cremas de protección contra el frío, como los que se usan en los deportes de invierno, para evitar esa sensación de calor, es bueno tener aerosoles de agua termal, hay buenos en el mercado comercial, soluciones ricas en minerales, yo recomiendo comprar uno de esos sprays que venden en donde los chinos, y llenarlos con agua, con agua y enfriarlos en la noche, entonces se aplica como refrescante, cuando el paciente o la paciente, tenga bochorno, a menudo eliria, no solamente la sensación, sino también el enrojecimiento de la piel, se debe informar a los usuarios, que después de la aplicación, de medicamentos tópicos, es usarse el uso maquillaje, el maquillaje 10 minutos después, y que los productos de camuflaje, de cobertura espesa, no son adecuados, es preferiblemente utilizar productos en camuflaje livianos, y que sean fáciles de retirar. Ya el doctor Cristian Diel, va a hablarles del extracto de coaxia masa, él viene trabajando muchos años, por lo menos 12 años, tengo oyendo el producto, ya él ha publicado varios trabajos, aquí hay tres de los que ha publicado él, y voy a dejarlo a él que hable, solamente decirles que es una crema, y gel al 4%, con un efecto antiparasitario, antibacteriano, antiinflamatorio, y él reporta que es una piel bien tolerada, y efectiva contra la rosácea, y la dermatitis seborrena. Un poco de los alfagonistas, son dos, la oximetasolina, y la brimonidina, la oximetasolina, es un alfagonista con alta selectividad, a receptores alfa 1, de una selectividad parcial, a los receptores alfa 2 adrenérgicos, y se puede encontrar disponible, normalmente en esas gotas, para la nariz, para la rinitis, que es el aprim, con concentraciones, pero uno puede formularlo, en crema a esa concentración, de fórmulas magistrales, de oximetasolina, una concentración de 0,5%, una vez al día, reduce el eritema facial, y el otro es la brimonidina, que ha caído en desuso, pero yo en oportunidades lo uso, lo he usado con buen resultado, es el gel acuoso de brimonidina, de tartraco de brimonidina, con una potencia selectiva de alfa 2, que comienza a los 30 minutos, yo diría que antes, yo lo uso de vez en cuando, personalmente, en algunos casos son rojos, y un efecto máximo de 6 horas, tiene un efecto, tanto la oximetasolina, como la brimonidina, un efecto cenicienta, después de una hora, de unas horas de uso, desaparece sus efectos beneficiosos, esta brimonidina, tiene también efectos adversos, como es el eritema paradójico, el incremento del eritema, en 10 al 20%, y la dermatitis por contagio. Bien, vamos entonces a hablar, de los tres productos tópicos, por excelencia, hasta ahora, que es el metronidazol, al 0,75%, la ivermectina, al 1%, y el ácido acelaico, en gel, al 15%. Este último, es un ácido ditarboxílico, en efecto antiinflamatorio, antioxidante, y antimicrobiano, además reduce, los niveles de rojo, reduce las catelicidinas, reduce las lesiones inflamatorias, y en algunos trabajos, como dice el pie de la lámina, tiene una eficacia, similar al metronidazol. El metronidazol, poco lo uso hoy en día, utilizo más bien, el manejo, entre la ivermectina, y el ácido acelaico, la ivermectina, en crema, o emulsión, tiene un efecto, antiinflamatorio, recuerden que es una agonista, gaba, para el demode, una vez al día, tiene muy buena tolerancia, y entre los medicamentos, sistémicos, por supuesto, están las tetraciclinas, especialmente la doxiciclina, que se está usando, a dosis subantimicrobiana, de 40, de 30 miligramos, de liberación inmediata, y 10 miligramos, de liberación retardada, en nuestro país, por lo menos, no sé si en otros países, de Sudamérica, no tenemos la presentación esta, pero tenemos, abletas, de, de, de doxiciclina, en 100 miligramos, incluso, en tendas veterinarias, se consigue, de 50 miligramos, que incluso, van con, flamotidina incluida, las de 100 miligramos, no, no las cápsulas, las cápsulas, no las muevan, a menos que, la lleven, a, a unas recetas magistrales, a una farmacia, de recetas magistrales, cápsulas, las tendrían que preparar, pero, si hay tabletas, que, por la ranura, la pueden cortar, y van a tener 50 miligramos, no es lo ideal, pero, es una alternativa, para la falta, de, esa, doxiciclina, de 40 miligramos, de 10. El otro, es la isotretinoína, ayer oí, que no tenía, no tenía, uso, en la rosácea, y no es verdad, de las cuatro grandes enfermedades, que, nosotros tenemos, donde está involucrada, de alguna manera, la glándula sebácea, que es la rosácea, el acné, la dermatitis seborreica, y la hidrosadenitis sucurativa, la única, donde yo no he visto, ni se ha publicado, un efecto beneficioso, es la hidrosadenitis sucurativa, en la rosácea granulomatosa, en la rosácea afimatosa, en casos refractarios, de la rosácea papulocustulosa, a esa, a concentraciones bajas, yo la utilizo, de 20 miligramos, por encima de 60 kilos, la persona, y 10 miligramos, por debajo de 60 kilos, tengo varios años usando, aquí hay un trabajo, de Bansuren, donde va, utiliza baja dosis, y ahora, en el último año, han salido varios trabajos, de uso, de baja dosis, tanto en el acné, como en la rosácea, recuerden, que es teratogénico, en la rinofima, vamos a empezar, quizás por lo último, en la rinofima, como lo manejo yo, que vengo antes y después, tópicamente, le doy las indicaciones, que antes hablamos, le hago una terapia sistémica, de seis meses, con isotretinoína, a baja dosis, paro la isotretinoína, y le doy, tres meses, de doxiciclina, entre 50 y 100 miligramos, lo voy viendo, por tres meses, y luego, es cuando le hago, el procedimiento, le hago un afeitado, con el asa, de la radiosirugía, modelando la nariz, y luego, lo seco, con nitrógeno líquido, en spray, y, dejo que, esos cicatrices, va a tardar, unas tres, o cuatro semanas, en cicatrizar, cuando ya cicatrizado, completamente, ya utilizo, el ácido, el láser, perdón, ablativo, hermio, o el CO2, eso lo humaniza, humaniza al paciente, homogeniza, la superficie, en rosacea ocular, uso lágrimas artificiales, y doxiciclina, 40 a 100 miligramos, guía, las ciclosporinas, en alguna oportunidad, que he tenido que utilizarlo, siempre lo hago, con el apoyo, de un oftalmólogo, bien, con los probióticos, que antes quedamos, que antes quedamos, en que íbamos a hablar, un poquito de eso, el papel de la microbiota, en el desarrollo, y agravamiento, de la rosacea, continúa, suscitando interés, el demodo de foliculoro, el helicobacter pylori, el estafilococos epidermides, la clamidia neumonica, y el vacilo holerónico, son microbios, que se han relacionado, tanto la microbiota, simbiótica, es decir, el demodo de foliculoro, y el estafilococos epidermico, epidermides, como la potencialmente, los agentes patógenos, es decir, el helicobacter pylori, el vacilo holerónico, y la clamidia neumonica, están implicados, en la rosacea, aunque sus funciones precisas, aún no están claras, por otro lado, los estudios, de ARNR16, sugieren un vínculo, entre la piel, y la microbiota intestinal, la rosacea, por supuesto, sin embargo, el papel, de estos microorganismos, en la enfermedad, aún no ha sido, totalmente determinado, pero está ahí, por ese motivo, el uso, de prebióticos, y probióticos, tanto tópicos, como sistémicos, podrían ser, la puerta, al futuro, de la rosacea, como de otras enfermedades, como dice aquí, dermatitis atópica, psoriasis, acné, incluyendo lupus, eritematoso, sistémicos, para la rosacea, se ha utilizado, o se ha publicado, el uso de, lactobacilos acidófilos, y el bifidobacterium bifida, en realidad, es costoso, el uso de probióticos, y uno utiliza, sin ver mucho, la cantidad, de, bacterias que tiene, muchos, prefieren, la utilización, de yogur, y no, y no, manejar, estos probióticos, que está ahí, en el tapio, con respecto, a los suplementos, por muchos años, yo utilicé, el sulfato de zinc, con buenos resultados, pero luego, empecé a ver, problemas de estreñimiento, de acidez, y este, lo fui abandonando, pero es una alternativa, válida, la utilización, del sulfato de zinc, tanto en dermatitis seborreica, como en rosácea, en los blocadores, beta adrenérgicos, son potencialmente usables, en cara roja, yo, lo que uso, es el carbedilol, un bloqueante, no selectivo, se usa, en dosis, de 3.12, a 6.25 miligramos, dos o tres veces al día, por unos días, y ya, después bajar, a, 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 unas tres veces por semana, en dosis, de 6.25 miligramos, ya que tiene ciertos riesgos, de hipotensión, en pacientes, normotensos, estos son, una lista, de los procedimientos, de consultorio, luz pulsada intensa, láser, el colorante pulsado, el neodino jack, el CO2 fraccionado, el hermium, electrocirugía, o radioscirugía, toxina botulínica, radiofrecuencia, y cirugía, empezamos con, eh, la toxina botulínica, la inyección intradérmica, entonces, de toxina, utilizando micropunturas, en el, de, el tema facial, eh, parece ser, yo lo he probado, eficaz, y segura, aunque se necesita, más investigación, para dilucidar, el mecanismo de acción, por el cual, la toxina botulínica, mejora, el flushing, aquí ustedes ven, un video, eh, poniéndole, micropuntura, de una solución, de, toxina botulínica, diluida, a la mitad, hace múltiples punturas, micropuntura, y luego, bueno, ya está una paciente, un poco, rosa la foto, eh, eh, y maquillada, por cierto, donde, eh, responden, esos pacientes, dura unos cuatro, a seis meses, con el, la luz pulsada intensa, entonces, ven ustedes, antes y después, el flash lamp, 520 a 900 nanómetros, interesante, y aquí ven otros, como las que en la gestasia, van a desaparecer, con la radiofrecuencia, si, no, no he tenido, buen resultado, se usan, las microagujas, eh, que, que han mostrado, o mejoría, clínica, discreta, histopatológica, entonces, debe ser considerada, más bien, como un complemento, de otros métodos, en la, o con, en combinación, con algunos de ellos. Mucho se habla, hoy en día, del ácido tranexámico, es un excelente, enfoque, para los pacientes, con rosácea, casi, la totalidad, de pacientes, que fueron tratados, con una solución, o gel premoso, emulsionados, de ácido tranexámico, al 5%, presentaron, una importante, mejoría, en los trabajos, publicados, que están al pie, en eritema, e inflamación. Ácido tranexámico, oral, no hay artículos, relacionados, con el uso oral, por lo menos, conocidos por mí, sin embargo, muchos dermatólogos, lo están usando, con resultados prometedores, personalmente, yo tengo, temor, de utilizar. Con los estabilizadores, de mastocitos, también, hay muchas posibilidades, futuros, específicamente, el cromoblicato, de sodio, al 4%, dos veces al día, porque, el bloquea, los mesmastocitos, con un potencial, terapéutico, especialmente, ante, el eritema, facial. La ivermectina, oral, la uso, con cierta regularidad, prefiero, la ivermectina, tópica, en emulsión, pero, hay trabajos, como este, que está al pie, donde, se utiliza, la ivermectina, oral, en este, por ejemplo, combinado, con pervergina. Con respecto, al plaquinol, la hidroxicloroquina, los resultados, los resultados, que yo he manejado, han sido, en pacientes, que he tenido dudas, si estoy en presencia, de una rosácea, o estoy en presencia, de un lupo. Entonces, en esos casos, lo he utilizado, con satisfactorio resultado. Creo que, queda también, en, en, en la manga, la posibilidad, de utilizar, la hidroxicloroquina. La minoxiclina, que viene, que viene siendo, publicada, desde hace, uno o dos años, en, en espuma, yo creo, que es más bien, un saludo a la bandera, que los nuevos, tratamientos. Y, bueno, todo esto, que yo les hablé, porque no quiero hablar mucho, viene enmarcado, en la guía, de tratamiento, de la rosácea, del consenso. Nosotros, en ese consenso, ibero latinoamericano, tratamos, de que año, tras año, lo actualicemos. El año pasado, no lo actualizamos, por eso dice, 2019, y creo que la doctora Camis, que nos está oyendo, porque, por ahí, me, me, me escribió, este, ella trata, de reunirnos a todos. Y me sale, compartir mi cámara, no lo voy a hacer, porque, voy a, puedo perjudicar, la conferencia. Esta guía, entonces, no se hizo, en el 2020, porque no hubo, muchos trabajos, nuevos de terapéutica, y lo dejamos, hasta diciembre del 2019, este año, tendríamos que ir preparando, la que será publicada, en diciembre. Aquí, ustedes, pueden manejar, por lo menos, una guía interesante, fácil de manejar, toda la rosacea, del consejo, ibero latinoamericano, de, el silato. El futuro, está en el uso, combinado de terapias, adecuadas a cada paciente, y al tipo de rosacea. Recordar, que hay que modificar, los cambios vasculares, que hay que disminuir, la inflamación, esos cambios vasculares, al componente, nervo, neurovascular, eliminar, el demode, folicular, y hacer algo, sobre la microbiota. El aumínco, de la glándula sebácea, también puede ser, un futuro, terapéutico, y control, de los factores externos. Todo esto, esto, todo esto, y más, lo van a encontrar, en el libro, que fue publicado, por el grupo, Ibero Latinoamericano, de Dermatología. Ya tiene, dos ediciones, la edición, en español, y la edición, en inglés, que salió, a finales, del 2020. Al pie, ustedes pueden ver, algunos, de los dos links, para Windows, Android, pero, me pueden, me pueden, escribir, y con mucho gusto, yo les mando, porque es un libro, online. Yo creo que, con esto, podemos darle pie, a ver si podemos, hacer una sesión, de preguntas, y respuestas, que yo creo, que es más interesante, que esta charla. Muchas gracias. Y, bueno, el doctor, Piquejo, de vuelta, lo agradezco, porque realmente, cada vez aporta algo nuevo, y cosas interesantes, que muchas veces ignoramos, nunca escuchamos de otros especialistas, y es muy valioso. Bueno, la cosa será, el doctor habló, bastante del tema, y no voy a, volver a hablar de eso, porque no puedo agregar, nada, no hay nada que agregar, sino, como él comentó, hablar más, en detalle, del extractor, de cuasi amara. Ustedes saben, que esta planta, aunque no todos la conozcan, es una planta, típico, típica latina, la tenemos acá, en Argentina, la tienen en Colombia, la tienen en México, en Brasil, y pienso que, en casi todos los países, debe estar presente. Y esta planta, tiene primero, una función, antiparasitaria, y eso, fue el motivo, por el cual, cuando me interesé mucho, a la rosacea, y sigo haciéndolo, pero me interesé mucho, a la acuacia, por este motivo, pensando, aquí, en Argentina, está utilizada, en lociones, para el tratamiento, de los piojos, y funciona perfectamente, y pensé, en forma un poco, dudosa, digamos, al principio, que de funcionar, sobre un piojo, quizá, podría funcionar, sobre el demodex, y ahora, sí, lo demostramos, y voy a presentarles, el estudio. Además, eso no es menor, tiene una actividad, antibacteriana, muy extensa, muy amplia, y eso sirve, también, en la rosacea, porque sabemos, que el, Staphylococcus, Epidermidis, o el, Bacillus, Oleurius, tienen, un papel importante, y, tienen, una, acción irritante, sobre la piel, que puede explicar, por lo menos, en parte, la inflamación, de la rosacea, antiinflamatoria, eso, es obvio, si ponemos, un antiinflamatorio, vamos a ayudar, a nuestro paciente, con rosacea, antioxidante, y, lo usamos, en crema y gel, al 4%, bueno, este estudio, nunca lo presenté, en público, está publicado, se publicó, en el, 2016, y, lo hicimos, realmente, eh, internacional, con, eh, investigadores, de, Argentina, pero también, de Ucrania, todos, se llevaron la mano, para, hacer un trabajo, interesante, y muy, extenso, la primera parte, fue esta, el estudio, in vitro, sobre, cándida, sobre, eh, varias, especies de cándida, y ustedes, ven que, en el momento, no hay acción, en, a las 30, 60, a los 30, 60 minutos, no tiene, actividad, pero, a los 24, y 48 horas, las concentraciones, bastante altas, del extracto, permiten, que, que desaparezcan, los cándida, del, del cultivo, eso, es muy importante, tiene, una actividad, antifúngica, sobre, cándida, y, miren, sobre, la albicans, pero también, otros tipos, de cándida, lo hicimos, por supuesto, sobre, malascesia, por, porque sabemos, que, está, implicado, en, la dermatitis, seborrheica, entre, otras enfermedades, y, hicimos, estudió, en vitro, sobre, este, hongo, y, ¿qué pasó? Miren, en todas las diluciones, hasta, las más, bajas, no había, desarrollo, a los siete días, y mucho más antes, del, del hongo, eso, es muy importante, realmente tiene, una eficacia, muy alta, e, incluso, a, pequeñas concentraciones, sobre, este tipo de hongo, lo probamos, siempre, el tema, antiparasitario, lo probamos, tricogona, vaginalis, y, ustedes, ven, que, tuvimos, realmente, un muy buen efecto, no hubo, desarrollo, no hubo, viabilidad, de, tricogonas, en el cultivo, y, con la mayoría, de las concentraciones, y, con todas, después de 48 horas, no había más, tricogona, y, seguramente, unos, tendrían que pensar, a nivel de la industria, al uso de, cosia amara, en, vaginitis, con tricogonas, porque, sabemos, que, estamos, utilizando, el, ketoconazol, o, productos de ese tipo, o el metronidazol, pero, hay resistencias, muy importantes, entonces, eso podría ser, una, alternativa, y, muy inocuada. Hicimos, también, en el, ámbito, de esta publicación, estudios bacterianos, in vitro, sobre, sobre, había, 30 muestras, de 30 pacientes distintos, primero, el cutibacterium acnes, y, tuvimos, una reducción, muy importante, hasta el 58%, parece ser, que, la cuacia, funciona, sobre, esta bacteria, y, a veces, escucho, colegas, que hacen preguntas, y, me dicen, pero, creo, tengo un paciente, con acné, y, le receté, y, creo, que, funciona así, eso puede ser, totalmente, incluso, si no hay estudio, delicado, se estudió, en vitro, parece, demostrarlo. También, hay una reducción, importante, en los cultivos, de, Staphylococcus, coagulosa, positivos, y, el Staphylococcus, epidermidis, pertenece, a esta familia. Al revés, sobre los, coagulosa negativos, la reducción, no es, tan importante, y, tan significativa. Bueno, siempre, en el mismo estudio, hubo, una parte clínica, con 30 pacientes, e, hicimos, un estudio, ex vivo, de, la actividad, de la cuacia amara, sobre el, Demolex, foliculorum. Y, ustedes saben que, de lo que sepa, el doctor, Piquero, tiene, quizá, algo más, actualizado, pero, de lo que sepa, no hay forma, de cultivar, el Demolex, foliculorum. Él, se encuentra, tan bien, en su folículo, que, cuando uno lo saca, se muere, casi, en forma instantánea. Y, lo que hicimos, hicimos, en los 30 pacientes, un stripping, y, calculando, evaluando, el número, de, 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 por centímetro cuadrado. Y, al principio, todos eran pacientes, con, rosacea, por supuesto. Y, ven que, el promedio, al inicio del estudio, era de casi 13 unidades, por centímetro cuadrado. Es muy alto, porque, se, consensúa, más o menos, que, más de cinco unidades, ya, hay un riesgo, de, 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 agravar la rosacea. Y, menos, no. Todos tenemos, en nuestros folículos, entre dos y tres unidades, de Demolex, por centímetro cuadrado. Y, todos, no tenemos. Rosacea. Y, ven que, eh, progresión fue, muy regular, y, y muy interesante, porque, al final, casi no quedaba, Demolex. Y, realmente, el, el exacto de cuasiá, tiene una eficacia, sobre el Demolex, con el color uno. Y, algo interesante, las progresiones van, en el mismo sentido, pero, eh, se puede observar, que, en pacientes, de, subtipo dos, eh, de, no, de subtipo uno, con, rosacea, erythematote, la, de, reactásica, el nivel de, de, hemolex en la piel, es mucho menor, que en el grupo, con, rosacea, papuloplusmular. Eso es interesante, es importante. Hay un aumento, cuando, eh, el paciente, pasa, del, subtipo uno, al subtipo dos. Bueno, eh, escritores famosos, que, tenían, rosacea, y, no es un pecado, no es un crimen, para, para nada. E, hicimos, uno de los estudios, que mencionó el doctor, no, perdón, es, siempre el mismo estudio, donde hicimos todo eso, de, eh, estudios in vitro. Se evaluó, entre los pacientes, el promedio, del rash, el temato, telanerectásico, a lo largo del tratamiento, y ustedes ven, que hubo, acá también, una disminución, muy importante, y muy regular, muy progresiva. Acá estamos, a un mes y medio, que, en un tratamiento, de, rosacea, no es, un tratamiento, muy largo. En el mismo estudio, evaluación, del rash, papulo bursular, y ustedes ven, que la reducción, es, muy significativa, y mucho más, todavía, que lo era, con, el eritema. Las pápulas, la evaluación, del número, de pápulas, acá también, tenemos, una disminución, muy significativa, y, más todavía, en las pústulas, donde había, un promedio, de más de nueve pústulas, en la cara, de cada paciente, no quedaba, ninguna, ninguna pústula, al mes y medio. Entonces, el extractor, de, cociamará, parece ser, que, tenga, mucha eficacia. Y, la evaluación, promedio, de la intensidad, del público, eso también, es una preocupación, del paciente, parece, que, el nivel, esté, bastante alto, cuando se inició, el estudio, y, bajó, en forma, muy obvia, muy tremenda, a lo largo del tratamiento. Bueno, hay, personas, de, 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 de la, realidad, también, que sufren rosacea, y, me parece, que estamos, enfocándonos, en ingleses, pero, no solo en ingleses, pero, es cierto, que, dicen, de la rosacea, que es el, flagelo, de los celtas, y, parece ser, en este caso, que tengan razón, y, es cierto, que, en Inglaterra, en el norte de Europa, hay un nivel, bastante alto, de incidencia. Este, es uno de los estudios, que, mencionó el doctor, que, hicimos, con la doctora, acá, en Córdoba, con dos aplicaciones, por día, siempre, los 45 días, de, de duración, de tratamiento, con evaluación, del flushing, del eritema, de las telanrectasias, pápulas, pústulas, y, por supuesto, la tolerancia, eso, es un tema, importante. Y, ven, el resultado, el flushing, disminuyó, del 74%, en, un mes y medio, el eritema, del 56, las telanrectasias, 50%, 50%. No, no es, ideal, pero, por lo menos, hay un resultado. Las pápulas, el 84%, y, las pústulas, el 100%. tenemos la misma tendencia, en este estudio, que en el estudio anterior, que presenté anteriormente, donde tenemos casi los mismos resultados, y el precedente, se hizo en Ucrania, en pieles totalmente distintas, de fototipos más claros, en promedio. Y la tolerancia, excelente. Eso, en ambos estudios. Bueno, uno que no es inglés, por lo menos, pero que también tiene rosa sea. El segundo estudio, ah, ¿qué pasó acá? Ya está más, perdón. El segundo estudio, en Rosacea, fue comparativo, porque la pregunta, de los colegas, siempre, era, funciona mejor, o no, que el metronidazol. Y como no, quiero adelantarme, a afirmar cosas, que no son comprobadas, hicimos el estudio, versus el metronidazol, al 0,75 en crema, y acá están los resultados. A nivel del flushing, tenemos un efecto, más rápido, con la acuación, y al final del estudio, también hay una diferencia, pero no es significativa. Al revés, a nivel del eritema, también, tenemos esta mejoría, más rápida, pero al final, tenemos un resultado, mejor, que el metronidazol. Pero, debo, para ser honesto, hacer hincapié, en el tema, de la duración, del estudio. de hacer el estudio, sobre tres meses, pienso que el metronidazol, tiene también actividad, después de tres meses. Pero, es obvio, en todos estos estudios, que la actividad, de la acuación, es más rápida, es más temprana, que la del metronidazol. Son iguales en las telanrectasias. Observen que llegamos al mismo resultado, pero en forma, mucho más rápida, con la acuación. Las pápulas, igual, a pesar de que el metronidazol, es muy potente, sobre las pápulas, pero parece ser, que aquí también, necesita más tiempo, para actuar. Y las pápulas, llegamos al mismo resultado, y, eso es, complicado, interpretarlo, porque, en el grupo de, cuasi, había, un nivel, mucho más alto, de pápulas. Entonces, es más complicado, para tratarlo. Y, bueno, la pregunta que voy a hacer al doctor, después, va a ser, si, realmente, hay diferencia, entre el metronidazol, y la ivermectina tópica. Yo, no tengo experiencia, importante de eso, y me interesa mucho, porque en este caso, sería bueno, hacer otro estudio comparativo, entre la cuasi amara, y la ivermectina, y la ivermectina, para ver, realmente, lo que está pasando. Tenemos resultados, como estaba diciendo, a veces, resultados muy favorables, y muy rápidos. Realmente, hay pacientes, que, tuvimos resultados, increíbles. Bueno, esta paciente, también, tuvo un buen resultado, pero, después de un mes y medio, no 15 días. Otra paciente, con un resultado, inesperado, en 15 días. Y otra, al mes y medio. Otra más, al mes y medio. Bueno, les agradezco muchísimo, les pido, de vuelta, disculpas, para los incidentes, que tuvimos. Y ahora, con Jaime, vamos a, contestar, las preguntas, que ustedes, deben tener. Doctor, doctor Cristian. Sí, Martín. Tengo dos preguntas, para el doctor Piquero, y, bueno, si usted quiere, abrir los micrófonos, no sé, si lo va a hacer individualmente, o a todos, al mismo tiempo. Mientras tanto, le, le hago la pregunta, doctor Jaime, ¿me escucha? Sí, como no, ¿me oye usted? Sí, le hago, sí, le hago la primera pregunta, doctor. Le dice, buenas noches, doctor Piquero, ¿por cuánto tiempo, mantiene la isotretinoína, en dosis baja, en pacientes, con rosacea, papulopustulosa, de difícil manejo? Sí, mínimo seis meses, mínimo seis meses, son pacientes, ya de cierta edad, habitualmente, mujeres, que se están acercando, a la menopausia, ese, ese, es el biotipo, que uno más ve en rosacea, aunque, uno puede ver, la rinofima, se ve más en hombres, y a más edad, empiezan a llegar, a eso sí le doy, un año completo, la idea de la isotretinoína, es lograr reducir, a la glándula sebácea, entonces, tiene que haber, recuerde que la isotretinoína, empieza a trabajar, después de un mes, de tratamiento, de tratamiento continuo, más o menos, de seis meses, a un año, en acné, y en adolescentes, y en jóvenes, sí se los doy, el año completo, para, para evitar, que tengan, porque, la idea del acné, es que, ellos están pasando, una tormenta, y que, si yo le quito, ese tiempo, la tormenta, cuando yo les quite, la isotretinoína, no, no, no van a tener, una reactivación, de su enfermedad, en rosácea, funciona, diferente, en rosácea, uno lo maneja, hasta que uno, recuerda que la isotretinoína, también son rojas, entonces, uno lo maneja, hasta que uno, lo pueda, lograr, controlar, con terapia tópica, y que el paciente, se vaya, acostumbrando, a los cuidados, de la piel, que al fin, y al fin y al cabo, eso es lo que, lo va a, a mantener, que no tenga, que usar, terapia sistémica, entonces, condivinamos, los cuidados, cosméticos, los dermocosméticos, las, las, las fórmulas menstruales, o, 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 o los medicamentos, como los que hemos hablado, tópicos, y no utilizar, terapia sistémica, si, usamos mucho el láser, el IPL, estoy empezando, con la toxina botulínica, creo, y, y no es porque esté, el doctor Christian, pero creo que es una, posibilidad, que por lo menos, debemos de ver, con, eh, el producto, de ellos, por lo menos, hacer investigación sobre eso, a la orden. Bien, doctor, otra pregunta relacionada, ¿cuán pronto inicia, isotretinoína, en rosácea, fimatosa? en rosácea fimatosa, sí, si empiezo antes, este, todo paciente, que te llega, a la consulta, tú no sabes, si al final, se va a quedar contigo, o sea, tú le, haces un tratamiento, y, y tú no sabes, si él va a volver, entonces, nunca comenzar, con una terapia, de segundo plano, entonces, siempre, el clásico, es la utilización de la doxiciclina, la utilización de la ivermictina, o el metronidazol, o el ácido acelaico, según uno lo ve, y ver si el paciente, empieza a tener el rapor con uno, si él ya viene a la segunda consulta, y viene a una tercera consulta, donde tú has usado, la doxiciclina, por ocho semanas, un mínimo, y no ves una mejoría, es cuando tú empiezas a sacar, de tu manga, la isotretinoína, pero déjalo, como una, posibilidad, de que no haya buena respuesta, en, con la terapia normal, estamos hablando de rosácea, apulopustulosa, la rosácea, con, con, fimas, no solamente de la rino, sino fima, que puede ser en el minton, en otro sitio, si comienzo mucho antes, porque yo tengo que lograr, la reducción de la glándula sebácea, para luego yo, hacer el procedimiento quirúrgico. Doctor, otra pregunta, para usted, la ivermectina tópica, ¿por cuánto tiempo? La ivermectina tópica, se puede usar por mucho tiempo, de verdad que, usándolo en, en emulsión, no en solución, que, que a veces la formula, de soluciones alcohólicas, que, que, que irritan, en una emulsión liviana, puede ser, utilizado, que te digo yo, por tres o cuatro meses, sin ningún problema. Al, al tú lograr, la disminución de la inflamación, no estamos hablando, de otros productos, sino los que yo manejo, habitualmente, al yo lograr, la desaparición, o mínima, o minimizar, las lesiones, papulopustulosas, a solacido acelárico. Al 15% en gel. Bien, doctor Piquero, cuando habla de la aplicación, de toxina abutolínica, diluida, ¿qué dilución usa? La, la dilución, ya les voy a decir, sabía que me iban a hacer esa pregunta, y, eh, ustedes la diluyen, uno hace eso, se lo da a la enfermera, y después ya sabe, cómo recomponer el producto. Bien, entonces, normalmente, si estamos usando, la, la, el botox, de Allergan, eh, podemos utilizar, por ejemplo, dos viales, vamos a, a ponerlo así, dos viales, 100 unidades, en 6 ml, de solución, pues, ustedes a eso, lo diluyen, en 10, en 10 ml, y no en 6, esa, entonces, le hacen una dilución, de un 40%, sobre la dilución, que ustedes, más o menos, eh, preparan, y hacen una o dos sesiones, con eso ustedes logran controlar el eritema, y luego hacen un mantenimiento cada 4 a 6 meses. Muy bien, doctor, considera que se puede alcanzar buenos resultados, solo con lo tópico y oral, o necesariamente es indispensable el tratamiento láser? Doctor, doctor, si, estoy pensando, porque la pregunta no es, no es fácil, bien, si hay telangiectasia, si hay telangiectasia, tienes que hacerlas, indudablemente, porque, eh, tienes que, el, lo que está alimentando el eritema, no lo vas a resolver con pura terapia tópica y sistémica, tienes que utilizar un recurso para esas telangiectasia, porque el botón te quita el eritema, pero no las telangiectasia, entonces, en ese caso, sí tienes que recurrir al láser. El IPL, y con el IPL es suficiente. Bien, ¿cómo usa el ácido acelaico, doctor Jaime? Bueno, en la noche, en la noche, requisiéndole al paciente, que se bloque una fina película, y que es 5 o 10 minutos después de la aplicación, va a tener un ardor imposible, por unos minutos, y que ese se va a desaparecer espontáneamente. En gel, preparados en gel, en crema al 20%, que es inconcebible, pero es más irritante, en un gel emulsificado, es más tolerado. Bien, ¿la RF no estaría contraindicada por el calor que genera? No sé, no sé, o sea, en realidad, bueno, yo tengo a mis hijos, que son los que hacen más cosmética, yo hago más dermatología clásica, pero en un par de pacientes, que yo vi, que con la radiofrecuencia, no le vi el resultado, y es muy costoso, para tener un resultado, no totalmente satisfactorio. Sí lo veo más, con el láser, y con la radiofrecuencia. Bien, en FIMA, después del uso de la isotretinoína, ¿cuánto espera para realizar el tratamiento quirúrgico? Bueno, tres meses, yo sé que me van a decir que, que yo tendría que esperar un año, una cosa así, pero yo, le doy la isotretinoína seis meses, con eso le bajo el tamaño a la glándula sebácea, lo paro, y le doy doxiciclina, por tres meses más, en esos tres meses, es que yo le hago, no he tenido grandes problemas, con eso. Bien, doctor, otra pregunta, ¿ha sido tranexámico tópico, en rosácea, eritematotelangiextáxica? Es la pregunta, disculpen. Personalmente, 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 no la he utilizado, si he visto pacientes de mis hijos, que lo han utilizado, con buen resultado, personalmente, quiero, hay cosas que, que ya una persona, con cierta edad, espera que, se calmen las aguas, para verlo completo, y una es, el, el ácido tranexámico, oralmente, si no lo, si no lo voy a utilizar, pero, tópicamente, personalmente, no lo he utilizado, sé que, muchos dermatólogos, en Venezuela, lo utilizan, con muy buen resultado. Doctor, ¿puede hacer un esquema, de cómo trataría un paciente, desde la limpiadora, hasta el tópico, o sistémico, o hasta el tratamiento tópico, o sistémico, un esquema? Bueno, fíjense, vamos a suponer, llega el paciente, se levanta, en el día, entonces, usa una loción limpiadora, sin, suavecita, y puede, entonces, colocarse, preferiblemente, uno de estos bloqueadores solares, que ya vienen, con una, con, temas calmantes, especialmente, en las, casas, estas, del arroz, posee, bioderma, tienen buenos protectores, que pueden, que pueden, tener, esa, esa, capacidad. El paciente, se lleva, su agua termal, se la va poniendo, este, en el día, usa un, un camuflaje, una base sencilla, liviana, que tenga, un bloqueador solar, lo usa, como camuflaje, y lo usa, como también, bloqueador solar, químico y físico, y pasa el día, llega la noche, en la noche, se, se limpia, con el síntex, de nuevo, puede usar, unas compresas, de manzanilla, si lo quiere, o bien, puede ponerse, yogur frío, que también, le va a aliviar, del curso del día, y ahí, entonces, utilizaría, según, según el tipo, de rosácea, o bien, una crema, con amamelis, y caléndula, y esas cosas, o bien, una de las formulaciones, que antes hablaba. Ese es el, el manejo tópico, el manejo sistémico, yo comienzo siempre, como le dije antes, con, con la doxiciclina, al principio, le doy 100 miligramos, por unos 15 días, y luego bajo, a la dosis, de 50 miligramos, ocho semanas, me va respondiendo, lo llevo hasta 12 semanas, y no va respondiendo, paso a la isotretinoína. Lo cito cada mes, cada mes y medio, para hacerle el tratamiento, de consultorio. No hago peeling, no hago peeling, en rosácea. Eso sí, quiero, Bueno doctor, le puedo hacerle, la última pregunta. Bueno, con mucho gusto. ¿Qué opinión, qué opinión le puede dar, a mujeres en edad fértil, que busquen embarazo, y no pueda usar, usarse isotretinoína? Bueno, este, la, las mujeres que me llegan, a la consulta, tienen que llenarme, un formulario, de que, de que yo les he explicado, toda la problemática, de la isotretinoína, me llena, y luego le doy, indicaciones, para que me usen, dos métodos, dos procedimientos, anticonceptivos, uno es, un anticonceptivo, uso mucho, la drostrinona, o, o bien uso, el acetato de citroterona, tanto en rosácea, como en acné, o bien utilizo, el acetinil estradiol, que es un anticonceptivo, normal, y no tiene, el efecto antiandrógeno, que pueda tener, el acetato de citroterona, o la drosperinona, este, pero, me da el efecto anticonceptivo, sin que tenga, un efecto androgénico, y luego, le, le, dibujo, el ciclo, que ella va a tener, de 28 días, y le digo, que entre el día 8, y el día 20, 22, si llegara, a tener relaciones, me va a usar preservativo, ya que va a tener, sus ciclos van a ser, manejados, por el anticonceptivo oral, entonces, de esa forma, puedo, yo, esquematizar, el uso del preservativo, solamente, en 10 días, que son los riesgos, o sea, dos métodos anticonceptivos, y llenarme un formulario, de, de que yo le he explicado, todo lo que puedo, puedo. Muy bien, doctor, les voy a hacer, una pregunta, que va a incluir a los dos, en la respuesta, primero a usted, doctor Jaime, y después paso al doctor Cristian, que tenemos dos preguntas, para él también, y, la última pregunta, para usted, doctor Jaime, es, ¿qué recomendaciones, le da a los pacientes, con rosacea, en cuanto al uso, de la mascarilla? Bueno, esa es una buena pregunta, porque, las lesiones, que uno, está viendo, desde hace un año, con el acné mask, que así fue nombrado, y, que muchas veces, este, uno lo enfocó, al principio, como acné, en, en realidad, son lesiones, acnéiformes, o rosaceiformes, no son verdaderos, no son verdaderos, lesiones de acné, sino, más bien, unas lesiones, papulocustulosas, que yo me imagino, que deben ser, por el calor, por, la respiración, en un, en un ambiente cerrado, como produce la mascarilla, me imagino que es eso, ¿qué le puedo decir? Tiene que usar mascarilla, le pongo su tratamiento local, y lo manejo, como erupción, acnéiforme, como lo que, lo que es, uso el peroxio, benzoyl, con, en muchas oportunidades, que muchos, también lo usan, en la rosácea, este, les ha ido bien, uso el peroxio benzoyl, y en algunas oportunidades, la doxiciclina, o la lindiciclina, pero tiene que usar mascarilla, y el distanciamiento, y el lavado de manos, y vacunarse, muchas gracias doctor, a la orden, doctor Cristian, le hago una pregunta, sobre el producto, del cual usted habló, Quasit, ¿cómo recomienda, cómo recomienda usarlo, y por cuántos meses, y si lo deja como monoterapia? Y bueno, eso depende, el grado de rosácea, el subtipo de rosácea, pero normalmente, se recomienda, el tema monoterapia, normalmente, se recomienda, usarlo dos veces al día, a la mañana, a la noche, y el, la duración del tratamiento, el promedio, tres meses. Bien, y el producto, Quasit, está disponible en Venezuela? No, en este momento, no. Doctor Cristian, y podría comentarnos, algunos procedimientos, en el consultorio, para los pacientes, con rosácea? Bueno, pienso, de lo que vi, en la literatura, que uno de esos, procedimientos simples, podría ser, con el ácido tralexámico, con alta concentración, y lo aplican, sobre, gasas, y lo aplican, sobre, las lesiones, de rosácea, más que todo, te dan efectos, durante 20 minutos, en forma semántica. Y eso, según lo que leí, en la literatura, tiene muy buen resultado. Pienso que el doctor Jaime, leyó lo mismo, pero, de lo que dicen, hay buen resultado, con eso, a nivel de procedimiento, simple, digamos, en el consultorio. Sí, lo usaré, pero, hasta ahora, me siento cómodo, con lo que estaba usando, me gustaría, la posibilidad, de usar en el futuro, el ácido tralexámico, y usar el producto, de ustedes, siempre y cuando, lo tengamos, a nuestra disposición. pero, también, Jaime, no, no el producto de nosotros, pero, porque no lo tenemos, existen ampollas, incluso, que usan, los ginecólogos, o cirujanos, para, hemorragias, de, no, estoy hablando, no estoy hablando, del ácido tralexámico, estoy hablando, del ácido tralexámico, ah, perdón, perdón, este, no, si, yo tengo, yo, yo, hay disponibilidad, en Venezuela, del ácido tralexámico, es cuestión, o una persona, de mi edad, que, es difícil, cambiarle, el cassette, pero, cuando se cambia, se cambia, pero, sí, el ácido tralexámico, es algo, que yo vengo, oyéndote, desde hace, más de 10 años, y, y, bueno, esta sería, una buena oportunidad, yo, estoy, eh, lamentablemente, no tan seguido, desde que empezó, esta pandemia, en el Instituto de Biomedicina, nos está oyendo, Ricardo Pérez ahí, y, el, ahí, puede haber buen material, para hacer un estudio, de investigación, en el Hospital Vargas de Caracas. Bueno, hoy, hoy, en este momento, me comprometo contigo, con Ricardo, con todo, Venezuela, vamos a iniciar un estudio. Ok. Bueno, doctor, doctores, hemos, finalizado el seminario, la sesión de preguntas, muchas gracias, doctor Jaime, fue un honor contar con usted, para este seminario. A ustedes, Tocayo. Gracias. Nosotros en Venezuela, los que tienen el mismo nombre, le llamamos Tocayo. Aquí también, muchas gracias. Vale, al reto. Muchas gracias a todos, por participar, hasta pronto, y buenas noches, Latinoamérica. Muchas gracias, doctor, doctor Cristian Dill, y doctor Jaime Piquero Martín. Buenas noches. Nos hablamos, Cristian. Nos hablamos. Chao. Hasta luego. Hasta luego.